Mi proyecto se trata de una aplicación en la cual los padres se pueden comunicar con los profesionales por el tema del autismo. Lo que más me ha llamado la atención son los profesionales que hay y eso es como lo que más me impresiona que han dado realmente importancia a la innovación en Quintero. O lo que más he aprendido es estructurar mi proyecto, que lo teníamos muy grande y ahora lo tenemos más enfocado y más organizado. Y eso se agradece porque esto prácticamente, más que un concurso, es donde podemos aprender y desarrollarnos como jóvenes. Yo encuentro que esas actividades que han habido es como el detalle que ha tenido InnovaCamp, es como la esencia, porque si no hubiera pasado esta circunstancia hubiéramos perdido otro tipo de cosas, otro tipo de comunicación y eso es una gran esencia que es InnovaCamp.